Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, Fit Losofando. Creo que lo que uno ves por dentro lo irradia por fuera. Es muy importante, entonces me levanto con buena energía, dándole gracias a Dios por lo que tengo muchas veces. Me tomo mi jugo, mi extracto de jugo de manzana, de pera, de zanahoria, de pepino. Bueno, yo todas las mañanas me levanto, me tomo un jugo de frutas naturales. Y bueno, así comienzo mi día. Antes de irme para el gimnasio yo empaco todo lo que necesito. Normalmente siempre me voy con mochilita, todo actor mochilero. Me gusta mucho siempre que entreno tomar alguna proteína. En este caso me tomo una proteína natural, me tomo un buen batido de proteína con banano. El banano es súper importante. Me gusta normalmente hacer deporte en la mañana porque como que uno va todo el día con mucha energía. Uno por la noche ya está cansado de todo el día y llega al gimnasio y de pronto no rinde de la misma manera. Bueno, ahora sí, a entrenar. Vamos acá, Juli, va. Tocas acá, te regresas, subo la mano. Vamos. Un calentamiento de 15 segundos. Listo. Ahora cambiamos con la otra. Voy. Toco arriba. Esto lo puedo hacer en la casa, en la oficina, en un parque. Ahora animo acá. Cinco repeticiones de 10. Personas que tengan problemas de rodilla, no lo hagan con salto. Vamos, Juli. Personas que vean que tengan sobrepeso, es mejor que lo hagan de rodilla, que es más fácil. Esto lo mezclo un poco con la actuación porque yo empecé a actuar hace 11 años y empecé a ver clases de teatro con unos maestros de la ASAP. Y ellos nos enseñaban suzuki. Suzuki es una técnica oriental para calentar el cuerpo antes de entrar al escenario a trabajar. Que yo vaya por la calle y todo el mundo me diga, hey, usted, que es tan famoso, pero tan famoso. Por ser un mesero. Hola, amigos de Fitlosofando. Esta es otra, esta es mi otra faceta. La faceta que realmente amo es el teatro. El teatro para mí es mi vida. El teatro para mí logra expulsar y hacer catarsis de todo lo que guardo y lo que guardo durante mucho tiempo en mi vida. Y me pidan fotos. Y me toca saludar a toda la gente como lo hacen las reinas. Corto, corto, largo, largo. Corto, corto, largo, largo. Sí, sí. En este caso, ensayo a Leandro, que es un personaje de la obra Me Enamoré, que es una obra la cual aprecio mucho. Es un personaje homosexual, el cual se enamora de un señor de edad. Para mí el teatro es mi vida. En el momento en que yo estoy trabajando mi cuerpo, le estoy ayudando a mis personajes en cualquier momento a que mi personaje tenga el peso en la cintura, en el brazo, en la cabeza, o que camine así, conozco más mi cuerpo. Ahora vamos a hacer un trabajo de squat. ¿Listo? Eso es. Va. Eso. Sacando la cola. Vamos. Eso es súper. Eso. Bien. Le hago fuerza al glúteo. Es un trabajo de femoral. Esquioti. Arriba. Una. Va. Dos. Los brazos están bien rectos. Tres. Cuatro. Mujuli. Última. Listo. Listo. Me demoro 40 minutos en el gimnasio. Realmente no trabajo muy fuerte. Tengo un cuerpo atlético y Sócrates me enseñó a llevar una buena vida. Me enseñó a comer bien. Me enseñó a hacer bien los ejercicios. Vengo acá 45 minutos diarios en donde caliento, en donde me enseñan a entrenar. Presiona la rodilla. Va. Y se van a jalar. Eso es. Vamos siempre respirando. Después llego a mi apartamento. Cocino. Me gusta cocinar también. Me da eso un buen pescadito sin mucho aceite. Unas verduritas, un tomate, una lechuga, arrocito y jugo. Siempre tomo jugo. Cuando pegas el puño, lo puedes llamar golpe o ya derecho. Listo para trabajar el core. Creo que sí. La intención de las personas es tener una vida sana, un cuerpo atlético y tener una buena... Él también tiene esa vaina de que no solamente vienes acá a entrenar, sino también te enseñe muchas cosas de la vida, de la espiritualidad, es una persona creyente. Entonces creo que todo va de la mano. Creo que no solamente es por verse bien. Yo no hago esto solamente por verme bien. Lo hago por salud, lo hago por mi trabajo y lo hago por estar en armonía conmigo mismo. Es muy importante eso. Vamos. Abajo trabaja el hombro. Arriba trabaja el abdomen, los cerratos, los oblicuos. Vamos. Trabajo de fuerza. Resistencia, velocidad. Yo me colgaba a los marcos de mi casa y empezaba a hacer barras cuando estaba lloviendo y con los baldes de agua y así empecé. Yo no empecé en tal gimnasio o en tal lugar, no. Y poco a poco fui logrando lo que yo quería. Y ahora me siento muy tranquilo conmigo mismo, me siento muy feliz, tanto corporal como espiritual y mental. Eso es. Vamos a activar el sistema cardíaco. Yo creo que hay que tener tres cosas claras en la vida y que uno es mente, cuerpo y espíritu. Esos somos nosotros. Somos una mente, somos un espíritu y somos un cuerpo. Y por qué no cuidarnos, por qué no tener una espiritualidad tranquila, creer en lo que tú creas o si no crees, estar muy en paz conmigo mismo. Tener una mente positiva es muy importante para que te vaya bien en la vida, para que puedas lograr muchas cosas, para no tener rencores, para no andar rodeado de mala energía. Creo mucho en la energía, la energía lo mueve todo. Y el cuerpo obviamente es muy importante para sentirte bien contigo mismo, te da mucha seguridad. Vamos Juli, respira, aprieta el abdomen. No es fácil. No es fácil tener el abdomen rayado. ¿Por qué? Porque eso también depende de una alimentación. Los invito a todos a que tengan una vida sana, saludable, a que tengan una espiritualidad y a que tengan una mente positiva. Todo esto les va a generar cambios muy bonitos en su vida. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.